Vildan está envenenando a Maside. Dime cuál es la situación. Creo que está empeorando. Incluso está perdiendo el apetito. El plan de Tarik se hace realidad. Excelente. Bien hecho. Y Tulay duda que Melek esté viva. Llovia, Melek, te lo juro. ¿Por qué no crees en lo que digo? Desearía que fuera verdad, pero es imposible. Pero Incy quiere probar que dice la verdad. La convenceré de venir hasta aquí y entonces me creerás. Elif, mañana, 3 p.m. en Imagen Televisión. Elif, mañana, 3 p.m.